Vuelve a reactivar el móvil salud de la gobernación de Itapúa, en la zona del nordeste de nuestra región. Una actividad, una atención médica institucional, en conjunto con la séptima región sanitaria, vamos a estar por el puesto de salud de Edelira, kilómetros 28, a partir de las 8 horas. Muy bien, entonces ya la ciudadanía está atenta a lo que va a ocurrir mañana. Sí, 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 estuvimos ya recibiendo varios llamados de gente que está muy contenta con esta actividad. Es una actividad muy necesaria para los pacientes que siempre recurren a este tipo de atenciones. Nosotros estuvimos mucho tiempo en nuestro móvil parado, con problemas mecánicos, ahora pudimos solucionar eso, vamos a probar a ver qué tal funciona este jueves en Edelira. Bueno, después los años vienen porque justo vino la pandemia y hay una serie de cambios también. Así mismo, así mismo, queremos llegar a la gente, queremos llegar a la gente y el móvil de salud es muy importante para eso. Diego, ¿cuáles son los servicios que van a prestar allá? La parte médica, vamos a estar, así mismo, vamos a, va a estar inclusive, tengo entendido que va a estar atendiendo el director de la séptima región sanitaria, el doctor José Carlos Acosta, creo que también va a estar el director de APS, el doctor Ariel Báez, también va a ir el gobernador de Itapúa, el señor Cristian Río, va a estar presente en esa atención médica. Y como te digo, la idea es llegar a la gente y creo que el móvil de salud es muy importante para eso. Después de un tiempo, el móvil de salud vuelve a reactivar, teniendo en cuenta que tuvo un desperfecto mecánico y a la vez también por la pandemia no se pudo utilizar, de lo cual mañana estarán realizando atención médica en la zona de Edelira, nordeste de Itapúa.